El Ponsol Ponsol es de origen belga. Llegó a San Sebastián y debió de haber muy buen asentamiento para un comercio aquí, porque era la plaza de las escuelas, que ya conoceréis la historia, y luego aquí había unas posadas donde aparcaban las diligencias y vi un movimiento de comercio muy grande, y aquí fundó su tienda. Este señor murió, no dejó de descendencia, y mi bisabuelo de mi hijo, pues este, siguió con el negocio. Luego siguió el abuelo, luego mi padre, y ahora estoy yo aquí. Que evidentemente siempre fue sombrerería, y la boina se hacía aquí completamente, el forro, el cuero, todo ya se fabricaba en la tienda, cosa que ahora ya viene todo hecho ya de fábrica. La Casa Ponsol también fue proveedor de la Casa Real, cuando venían aquí a pasar los veranos todos los reyes y la corte de Madrid, entonces tenemos por ahí algunas cartas que nos hacen proveedores suyos. Pasaron una guerra, pasaron muchos altibajos, crisis, en fin, lo que ha vivido la ciudad en sí, y modas, y todo eso ha sido con mucha voluntad, y superación, y constancia, y seguir, porque evidentemente era la sala de la familia, y lo he llevado con mucho cariño y con mucho estímulo. También hubo épocas que esto estaba como muy tranquilo y paradito, pero bueno, poco a poco hemos ido yendo hacia adelante. Si quieres vivir y continuar un negocio, tienes que adaptarte con la moda, tienes que adaptarte con todo lo que te va viniendo, lo que se lleva, entonces por eso esa tienda no se ha quedado nunca antigua, esta tienda siempre ha tenido movimiento, siempre ha seguido adaptarse al momento. La idea es esa, seguir trabajando aquí como hemos estado siempre, y ofreciendo un buen servicio, que yo creo que es una de las cosas que también la gente viene, porque hay que asesorar mucho a la gente para las prendas de cabeza, que no a unos les puede ni un modelo, a otros otro, y entonces yo creo que por eso es lo que la gente nos visita. Es un reconocimiento también al pequeño comercio que nos cierra, porque vas por los sitios, por las ciudades, y casi todo parece igual, todos vamos iguales, todo se vista igual, entonces ayuda también esto y da alegría para seguir. Hombre, un reconocimiento así es muy bueno para la tienda, y aparte de ser muy bueno para la tienda, para los otros es emocionante, porque es que es reconocer toda la trayectoria que ha tenido la tienda, todo lo que ha pasado, y en fin, esto para nosotros ha sido un orgullo.